Bien, y seguimos hablando de los tipos de gays, ¿ok? ¡Regresamos! Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Días al calendario Llegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Yo le rogaba al cielo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Mientras Ya te amaba Y el tiempo Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo Que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito Una copa Ya notó Bueno, ya estamos de vuelta, chavos Ahora está muy flojo el chat Si los otros güeyes tenían ahí como 130 y tantos mensajes Bueno, pero tenemos Bastante gente a escuchar Gracias a Cristóbal Que me está escuchando Por aquí nos dice No sea pene Saludos a mi conductor favorito de Prey Radio Gracias, gracias O sea, me está diciendo a mí Ya llegó aquí DJ Jager Este También saludos a Axel Que nos está escuchando A Sergio A Lalo Migrense al chat, chavos No es muy complicado Únicamente tienen que crear una cuenta en Spraker Y se puede Pueden crear la cuenta ahí directamente con Facebook O sea, es súper, súper, súper sencillo, ¿no? Entonces Vámonos con el primer tipo De gay O sea, en realidad Que ni se imaginan La cantidad Extroversial O extrovestial De 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 Gente O de tipos O de conceptos Pues que regularmente Hay dentro de la comunidad Gay No me quiero imaginar Dentro de los Entre los A ver si tú Dentro de la gente heterosexual Se pueden clasificar como por Algún tipo como de De rol o algo así, ¿no? Vámonos con el primer Que son los Y todo esto regularmente Cuando ustedes crean un perfil En alguna red social O a una En una aplicación Como Grindr Pues te dice, ¿no? Qué tipo de 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 persona eres Están los Finks, ¿no? Justamente Es uno de los tipos Gays, ¿no? Eh Que viene justamente Del inglés De Times De White De Intono King Y hace justamente Referencia a los Famosos Pastilleros Rellenos de crema No sé si en algún Momento los Llegaron a ver Y se refiere Justamente a los Jóvenes entre 18 Y 22 años Que son así como Delgaditos Con poco O nada Delgadito Perforal O sea, a mí Personalmente Bueno, puedo decir Que después de los De los 22 Porque ya tenía 23 No, pero A mí A mí personalmente Este tipo como De clasificación O de gente No me late Igual le vayan Apuntando Y vayan Diciéndome Si ustedes Pues Se Se Identifican Con O sea, ¿qué tipo De personas Les gustan A ustedes, ¿no? Están los Los chicos Nutria ¿Cómo te imaginas Que son los chicos Nutria? Supongo así como Gorditos Que aplauden, ¿no? Cuando les dicen No sé Gorditos Colmilludo No, es Justamente algo Muy similar A lo que mencionábamos Hace rato Pero es un hombre Gay muy Muy delgado Pero también Muy peludo O sea, precisamente Como el mamífero Al que se le da referencia Que es la nutria Aquí La edad Importa poco O sea, no importa Si sea una persona De 30 años De 20 años El chiste El chiste es que Mientras esté flaco Y peludo 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 Y delgado 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 Se les considera Este tipo Como nutrias ¿Ok? Están Los lobos O sea, yo No, no, no También yo soy lobo Pero me hace falta Como los cuadritos Y el puerto Se trata justamente De un hombre mayor De 35 años O sea Todavía me falta Peludo No soy tan peludo Pero Por ahí voy ¿No? Firme Atlético Energético Y dominante En general Justamente Se refiere También justamente A su tendencia De tener Una manada Es decir Verlas Ver Más que nada De ser como El dominante Como Como el líder Como de Todas aquellas Gente que Como que le late O le gusta ¿No? Entonces A mí me llegan a decir Lobo Me llegaron a decir Lobo Justamente por Club Lobos Porque como ustedes Ya lo saben En algún momento Hace 15 días O sea Hace 15 años Creé este concepto Que se llama Club Lobos Y este Pues yo era Yo era el lobo ¿No? Entonces Pero no por los cuadritos Y lo atlético Y lo energético Y lo dominante Tal vez Y no Pero Está Los cachorros A ver ¿Esos cuáles son? Los que apenas Están desarrollando En el ándito ¿No? Que están Chavos Están cachorros Yo podría ser El cachorrito Todavía ¿No? Este Este concepto Que te dicen Ah pues El cachorrito Se utiliza justamente Para definir A los hombres jóvenes Menores de 35 años A diferencia De los lobos Velludos Y justamente Fornidos No Ya tampoco Ya no entré ahí ¿No? Pues a ver si me puedo Encontrar en alguna De todas estas categorías ¿No? Esencialmente Justamente Con menos Experiencia Que un oso O que un lobo Y normalmente De rol Pasivo Esos son los cachorros Que solamente son Exclusivamente Pasivo ¿Ok? Está El cachorro Musculoso Que me imagino Que es algo Muy similar O que se les Dicen Musculpo Que seguramente En las redes sociales En algún momento Lo han llegado Como a ver Y esto Chavos Es otro De los tipos De gays Justamente Es el típico Joven No mayor De 25 años ¿No? De complexión Atlética Y que vamos Justamente Bailando Que vemos Justamente Bailando Yemosantro Sin camiseta Actualmente Se les puede Llamar también La musculopa De repente Me llego A meter A una página De una persona Que sigo en twitter Que la verdad Es una persona Famosa Que se llama Alex Toledo No sé Si lo conozcan Si no lo conozcan No, ese se llama Charlie Díaz Pero no lo digas Que eso no lo sabe La gente Eso lo puse en twitter Pero la gente Aquí no me sigue En twitter Entonces Bueno, síganme En twitter Arroba Luis Y un bajo Etor Y este Busquen a Alex Toledo De hecho Él tiene un blog Ahorita creo que Lo tiene cerrado Pero tiene buenos Artículos Tiene como buena onda Pero primero Métense a la página De clublogos.com Tenemos mejores artículos Fusilados De la página De Alex Toledo Pero Los tenemos ¿No? Entonces Ah, es que yo decía Que Alex Toledo Es como es Es una musculo ¿No? Porque el día Que lo escuché hablar O en algún momento Que tú Ah, ¿ya lo encontraste? Está musculo O sea La verdad es que Es una mujer Caray Yo sí Me había enamorado De este hombre Pero cuando vi Pero Bien bueno No, como no Estamos aquí Estamos aquí viendo La foto De Alex Toledo Están Los chubis Tú Yo creo que Entrares En los chubis Los chubis Es un hombre Justamente Curculento O sea Gordito Aquí no importa Aquí no importa Mucho el bello Chavos Lo importante Es el sobrepeso Y se diferencia Del oso Precisamente En eso ¿No? Los osos Igual son hombres Como gorditos Pero están Súper 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 Peludos ¿No? Entonces están los Jim Booney o sea, seguramente también han escuchado ese concepto de gays es un gay justamente que gasta una enorme cantidad de tiempo en el gimnasio normalmente vanidoso y superficial, que solo le interesa la pose y la previsión de su musculatura, o sea la verdad es que yo creo que ese tipo de personas la verdad es que si nos están escuchando disculpen, pero para mi se me hace y porque he conocido este tipo de Jim Booney que regularmente están tan centrados en el gimnasio que no tienen vida social y cuando la llegan a tener regularmente se relacionan entre ellos o sea, un Jim Booney si claro, no se llegan a relacionar con una persona del antro con una persona de más que con sus círculos de amigos y o sea, para que te pele una persona de estas, está como muy cabrón también tienes que ser un Jim Booney para que te pueda como pelar y están los Beers, los Osos como la fiesta del día domingo en el... en el... ¿cómo se llamaba este evento? where... ay no sé, qué putas madres yo ya estaba muy pedo ok, entonces chavos los Osos son hombres que tienen que ser velludos o semi-velludos o sea, como lo quieran de complexión grande muy grande y no precisamente del pene sin llegar a ser obesos ok tienen justamente una apariencia de masculinidad muy marcada la típica cara de mata putísimos así de no mames y tienen justamente a tener un rol activo en la relación aunque esta no sea o no sea una regla que efectivamente pues se llegara a cumplir ¿no? pero esos son como los Osos la verdad es que que... nada más que porque cuando yo veo un oso y digo no mames este güey está guapo o sea, me imagino que me va a aplastar y digo no no, no, no la verdad es que que son bien lindos o sea en esta fiesta pues sí conocí bastante gente y bien lindos o sea pero yo creo que tampoco estoy en esa categoría ¿no? y están la parte de los Osos musculosos de hecho también vimos un güey así como super alto que son gente como muy grande de cuerpo pero en realidad están como demasiado musculosos ¿no? básicamente son las características del Osos pero con mucho mucho músculo es decir más bolas que un evero chavos entonces sigamos viendo pues más tipos de gays vamos a ver si viese conectado en el chat porque aquí si nos tienen como ahora si nos tienen bien olvidados en el chat yo después de ver en el otro chat como 300 mensajes y ahorita veo bien poquitos en el mío ya me voy a deprimir y voy a cerrar mi programa ¿no? este están los Chessers cualquier persona que no sea nutria loba osa cub oso y que le guste o se siente atraído por ellos está perfectamente bien chavos ¿no? además de estos conceptitos no sé si ustedes ya han tenido o crean que nos está asfaltando como alguno en la lista por aquí dice no hay no hay que casarnos con un estereotipo nos dice por aquí Héctor desafortunadamente sí o sea a veces es lo que pretendemos o lo que menos queremos o lo que menos queremos caer pero pues a veces pues la vida sí está estereotipada o sea la vida sí está entre los rugas me imagino la chichona la nalgona la güera la rubia o sea no sé igual existen también como estereotipos y seguramente a cada a cada persona a cada persona le va como las mil las mamás bueno las bebé doble u que son gorditos o sea todo tiene estereotipos igual las mamadoras no entonces ya este cada quien pues